Música Edgar, muy buenos días, ¿por qué vale la pena ver esta miniserie? Cracks está en peligro de extinción, el mensaje que se da a través de Cracks no es solamente él, sino como todo lo que hay detrás de otras especies. Trabajando con plastilina, hace que los niños sean mucho más cercanos, entonces ya todos los niños quieren hacer el muñeco y eso pues me parece importantísimo. Este Pau Gil colombiano, que es maravilloso, Cracks, que nos va a mostrar los diferentes amigos que encontramos en la vegetación, los árboles y donde desarrollamos acciones conjuntas con el IDAM para llevar a cabo en estos dos últimos territorios el inventario. Cuéntanos desde FAO cuál es el llamado para estas entidades públicas, privadas, educativas, medios de comunicación a abrirle la puerta a Cracks. Cracks, que es un reportero de los bosques colombianos, nos enseña muchas cosas. Su necesidad de tener un bosque saludable, qué es el inventario forestal, cuáles son los bosques que tenemos, qué tipo de árboles, cómo protegerlos. Entonces el llamado es que se abonan al mensaje de Cracks. Una apuesta como Cracks creada por un artista como Edgar, se lo explico con plastilina, nos va a permitir llegar a todas las regiones del país donde queremos llegar para que esta información sea no solamente vista, sino también apropiada por toda la población y logremos de esa manera fortalecer la gobernación ambiental. Así que hay que seguir en esta línea de apuestas lúdicas, pedagógicas, de educación ambiental y de gestión del conocimiento. Bueno, hoy estamos acá conmemorando un convenio entre FAO e IDAM, del cual se logró la transformación de un proceso científico como es el inventario forestal nacional. Logramos convertir esto en una ministeria en plastilina. Cuéntame, ¿qué significa esto para la FAO? Significa un momento de felicidad. Este es un espacio para mostrar lo que se hace con el inventario forestal nacional de manera diferente. Los bosques son vida y por eso hay que ver esta ministeria, porque Cracks de forma sencilla nos va a contar la importancia del inventario forestal nacional en Colombia. Los invitamos a seguir conectados con cada uno de los capítulos, tanto en las redes sociales del IDAM como en el Twitter de FAO Colombia, durante todo el mes de marzo, jueves 9 de la mañana, lo van a ver en primicia. Acompáñame en este recorrido por los bosques colombianos. ¡Bienvenidos!